No quiero ser pesimista, pero yo ya le encontré el discurso de la presidenta, no sé, un saborcito agrio por ahí. Porque ellos van a decidir qué es ocioso y qué no es ocioso. Ellos van a decidir qué invasión es correcta y qué invasión es incorrecta. O sea, con lo primero que dice que al final va a haber una ley. Entonces, pareciera que aquí hay un mensaje oculto. Y vuelvo y repito, ¿no? A mí me gusta dentro de mis programas poner diferentes escenarios. Y voy a plantear un escenario. Pareciera que el mensaje que se está enviando es, si están con mi gobierno, sus tierras van a estar cuidadas. Si no están con mi gobierno, sus tierras no van a estar cuidadas. No sé si estoy equivocado. Pero con eso de que alguien va a decidir qué es ocioso, qué no es ocioso, qué invasión es correcta y qué invasión es incorrecta. O sea, invasión es invasión. Por verdad, es temerario porque, en efecto, recuerde también que por ahí está aquel tema de la ley de justicia tributaria y que donde hay sectores que se están oponiendo. Entonces, podría ser un mensaje también como usted lo plantea, ¿verdad? O sea, tranquilos, que pase la ley y no se opongan y al final, pues, sus tierras estarán protegidas. Porque recordemos que al final los que tienen grandes tierras son los empresarios, ¿verdad? Los que las producen, los que las están cultivando. O sea, no nos podemos engañar aquí. Las personas que tienen las tierras, ya sea que sea para algo maderable, que están vendiendo la madera, para algo, una hortaliza, una, están cosechando algo, ¿verdad? Entonces, pero si ese tema que usted menciona, ¿verdad? Y lo deja sobre la mesa de discusión, vale la pena porque no podemos decir que en algún momento se va a aceptar una invasión. Se va a legalizar algo que es totalmente ilegal, ¿verdad? Porque estaríamos transgrediendo la ley. Entonces, agarramos el código penal, rompámoslo y tiremos el cesto de la basura porque de nada sirve que exista la figura de la usurpación.